¿Cuál es tu producto estrella? Uy, pues tengo varios. Realmente sí, la gente nos busca, te digo, o sea, la gente viene y les gustan los helados, les gustan las manteadas. Creo yo que lo que más les ha gustado son los frappés, los sabores de los frappés que manejamos. Entonces, uno en especial, o sea, una vez también una clienta me decía, me vino a comprar helado y me dice, ay, ¿cuál me recomienda? ¿Cuál está más rico? Digo, híjole, es difícil contestarle esa pregunta porque a mí me gustan todos. Por eso los tengo aquí, por eso los vendo, porque primero, la primera prueba de calidad que deben de pasar mis productos es que me gusten a mí. Y con eso yo ofrezco algo que para mí es agradable y que espero que también para la gente sea agradable. Por ejemplo, en la cuestión de los helados, tuve que probar muchos helados para poder llegar a elegir el proveedor que tengo actualmente. O sea, no nada más es de que, ay, a ver, el que cueste más barato para que me deje más ganancia. O sea, a veces hay que sacrificar un poquito la ganancia, pero sabes bien que tienes más clientes, que más gente te busca por lo que ofreces. Entonces, pues, todo afortunadamente les agrada a las personas, todo lo que tenemos, todo en nuestro menú. Pero creo yo que lo que más buscan son los frappés. Los frappés es lo que más nos gusta, les agrada. Sí, buenísimo consejo ese, Axel, de fíjate en la calidad de tus productos, no metas cualquier cosa. Al final, lo que estás esperando es cambiar la vida de tu cliente al momento de tomar el frappé o de tomarse en la nieve. Eso es buenísimo, súper importante. Gracias. 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 Gracias.